¿Qué es la obra de la Veredas Perimetral? Bueno, cuando se hizo también, cuando se sacó el aula móvil que estaba allí con el movimiento de las grúas habían deteriorado una parte, bueno, se tomó la decisión de hacer la obra completa de las veredas nuevas. En esta semana hemos también abierto sobres de otras licitaciones, por ejemplo el Jardín 322 que está ubicado en calle 20 de Junio y lo que sería calle San Luis, allí en el SIC 20 de Junio. Una obra de lo que hace a una instalación completa, un traslado de lo que es la obra de agua para hacer independiente el sistema de aguas de todo el jardín, o sea, independizarla del establecimiento en general. Una obra de 700.000 pesos que estuvo dentro de los valores en la licitación. También hemos abierto otra obra que es un playón deportivo en la escuela 448, donde allí en ese mismo establecimiento venimos haciendo distintos trabajos que hacen al mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Se hicieron obras de desagües, pavimentos, es una escuela donde realmente no tenía desagües y con lo poco que llovía ya se producían inundaciones con ingreso de agua al establecimiento, por eso fuimos haciendo diferentes obras para tener mejor calidad, para que los chicos puedan asistir en caso de lluvia y no tener problemas. Todo con fondo de financiamiento educativo, esa obra del playón deportivo es un poco más de 3 millones de pesos, o sea que estamos más o menos un poco más de 5 millones de pesos en licitaciones, en estas 3 licitaciones, para el sistema educativo aquí de la ciudad de Villa Gobernador Galvez.